Es que precisamente la llegada del nuevo cargamento de 77.220 dosis de vacunas Pfizer estará destinado a reforzar las segundas dosis que ya se iniciaron en San Miguelito a todos los adultos mayores que ya recibieron sus primeras dosis y también a los docentes que trabajen en ese distrito y que recibirán sus primeras dosis. Así lo destacó Nadia Porcel, directora general de salud, con respecto a la vacuna Sputnik V. Porcel señaló que Panamá hizo una solicitud para adquirir 3 millones de dosis, pero aún se está en el proceso de negociación. El segundo lote, segundo trimestre, ya hoy empezamos la vacunación en el circuito 8-6 para todos los adultos mayores que han recibido su primera dosis, pero también para los docentes que van a recibir su primera dosis y que sean docentes que trabajen en el distrito de San Miguelito. ¿Para cuántos no se tienen contemplados para hoy? 2.235 docentes aproximadamente. ¿A partir también se espera vacunados o están a la espera de los pasillos de enfermedades flóticas? Por supuesto que sí. Recuerden que ya el grupo Panamá hizo un cronograma de vacunas, se está cumpliendo. El único que hemos adelantado un poquito han sido los docentes, producto de que todos estamos esperando el retorno organizado, progresivo y seguro a las clases. Entonces esto es parte de este trabajo. Gracias. 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 Gracias.